Muy buenas tardes, un saludo desde casa. El equipo de béisbol de Granma en horas de la mañana de hoy salió del campismo popular La Sirrita, instalación en la que se encontraban aislados desde el pasado sábado. El conjunto retomará los entrenamientos el próximo sábado a partir de las 9 de la mañana en su cuartel general, el Estadio Mártires de Barbados. En conversación con Juan Enrique Orozco Amaya, comisionado provincial de béisbol, conocimos además que el compañero de cabaña del atleta diagnosticado con la COVID-19 ya se encuentra en un centro de aislamiento. Y así llegamos al final de este contacto informativo. Buenas tardes.